En los ochenta más o menos, convivían dos bachatas, dos estilos, dos expresiones de bachatas muy distintas, por ejemplo la de Luis Segura, la que encabezaba Luis Segura con otros artistas y la que tenía a Blas Durán que después le siguió Luis Vargas Ajá, perfecto, sí Pero no era solo Blas Durán, era ella y él ¿Quién, quién, quién? ¿Eh? Había otro plebe así también Una pila ¡Ah, una pila! ¡Una pila! ¡Una pila! ¡Una pila! Había un solterito del sur por ahí ¿Ahí? El solterito Ese era caliente, sí Había un pajón, el que cantaba el pajón Tony Santos, había uno también Tony Santos, ese se arrastraba Sí, sí, sí Ahí es mi madre Venga acá, Don Carlos Cuando eso el malecón era el centro de la diversión nocturna Ese era el epicentro nocturno del país, sí ¿Eh? El epicentro nocturno Sí, el epicentro de la vida nocturna Eso era lo que yo criticaba todos los días Es verdad ¿Eh? Y que eso Luis lo criticaba Luis lo criticaba Yo nunca canté doble sentido Le cantó a la mujer siempre Y ya no suelo Mira lo que yo he hecho ahora Yo creo que nadie No sé Yo creo En el mundo Creo que no se ha hecho eso Con 40 artistas Con 40 artistas Famosísimo Luis Sí ¿Cuáles artistas participaron en ese álbum? Eh, perdóneme Carlos ¿Cuáles artistas participaron en ese álbum? Conozco a Charlie Sa Wazón Ya lo hemos llamado Sigue diciendo Anthony Santos Sigue diciendo Oye, sigue diciendo Me estás retando, Carlos Raulín Raulín Anthony Santos Fernando Villalona Sí, sigue Luis Miguel de la Marga El Canario El Canario ¿Cuántos árboles son? Son cuatro volúmenes Ah, cuatro volúmenes Cuatro años Nadie ha hecho 40 canciones Nadie ha hecho eso En el mundo Dani Rivera Dani Rivera Nini Cáfaro Nini Cáfaro El siempre joven Sergio Vargas Sergio Vargas Sí Una cosa Que ustedes aquí están rodeados Johnny Ventura Johnny Ventura Fefita la Grande Fefita Miriam Miriam Cruz Wow Increíble Todo rodeado Nadie Usted sabe, Carlos Que usted está rodeado Aquí de estrellas Aparte del señor Luis Segura Aquí está el señor Antonio Marte Que vino a visitarnos ¿Cómo está Antonio? No, yo Yo estoy dejando que Que usted deje play Carlos Batecha Oye, Carlos Batecha Yo lo estoy dejando Yo lo voy a invitar Para la finca Para que Aguacaballo Aguacaballo Para que haya Buena finca Tengo dos o tres huevos De Guinea Tú, Carlos Dos o tres huevos Pero hey, bien No, no No hay más Don Antonio Una cosa A usted le gusta la bachata Ay, muchacha Tú no sabes nada Es obligatorio En la guagua mía Ajá Escucha la bachata Por obligación ¿Cuál es la que más le gusta a usted? Bueno No, pena 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 Ajá Es lo que siento En mi alma Ay, pero píntela Hombre, píntela Que no se mueve Ay, píntela Yo voy a ser cantante ¿Usted? Sí, yo tengo Con esa voz Yo tengo una voz Oh, es de Omega ¿De verdad? Si Omega pudo Si Omega pudo No me quité limpe tú También es verdad Aún yo estoy a tiempo De resolver Ah, no, perfecto Perfecto, perfecto Mire, dígale a Carlos Por favor, a Carlos Batista Porque ya el maestro Luis Segura No necesita eso para nada Jamás Pero me han dicho de Carlos Batista Que necesita que usted le dé El asunto este Lo que usted hace El ponche Ah, sí Con huevo de pato Sí, batido con molino Un ponchecito ¿Con molinillo? ¿Y para qué es ese ponche? Sí, sí La vaina mía ¿Cómo que hace? Coño, no Es prín Ponela Ajá Sí, sí Hay los batistas Que esprimen joven ¿Cómo que esprimen joven? Está jovencito Hombre joven Un bebé Un bebé Pero agua Pero agua No, pero el huevo que me gusta El de avestruz El que hay Claro No, yo no Ahí no te metas con esto Yo te puedo dar gallina Yo te puedo dar gallina El de avestruz No, eso es Es sagrado Es sagrado Tú te comes Y te mueves Pidey Por la pared Sí La pared Maestro Luis Segura Nosotros Hemos hecho Este conversatorio Interesantísimo Apegado a la verdad Apegado al sentimiento Del pueblo dominicano Usted ha notado Que la gente ha llamado Manifestándole cariño Todo el mundo entiende Que el año ñaíto Es para siempre El año ñaíto Es marca país En relación a bachata Estos álbumes Que sacamos Los año ñaos Como le puso usted El legado El legado El legado El papá de la bachata El legado Está perfecto ¿Algún plan futuro? ¿Hay algún concierto Streaming? ¿Hay algo para que la gente Pueda ver de usted? Sí Tú sabes que todavía Me faltan más Artistas Para grabar Ah, le faltan más Sí Nosotros queremos hacer Popurricos Lo que faltaron Yo le voy a mencionar Cinco artistas A ver si usted me dice Si quiere grabar con ellos ¿Le parece? Vamos Ok ¿Con sujeto? Él no sabe Si es sujeto Tú estás hablando De artistas Vamos a hablar De artistas ¿Cómo así? ¿El sujeto es un artista? Oye ¿Me oye? ¿Qué sujeto? Ya yo grabé Con el biberón ¿Qué le dice el biberón? ¿Con un secreto? Sí El biberón En todas Te estoy diciendo Que nadie había hecho esto Tú eres que El sujeto es un artista Y vaquero Un artista Un artista Bueno Claro Muy bueno Que a ti no te guste Y quiere difamar Fue usted Fue usted Fue usted Que dijo que no A él no le gusta 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 Esa es la guanate Cinco llamadas Cinco llamadas para el maestro Luis Segura Tenemos una internacional Saludos Se cayó Saludos Buenas tardes Hola Hola No me saqué al aire Ah, ¿y quién es? Un oyente Usted no llamó para que lo saquen al aire No, viejo, yo quiero preguntar Ah, pues pregunte Usted no tenía ¿Perdón? A Rubi Pérez, no era que tenían ustedes Ya, se cayó la llamada No, lo más es que Él le ha sacado un álbum de la chata Y yo tengo una bachata Tengo una bachata que quiero darle Yo le voy a regalar ¿Qué le escribió usted? ¿Qué le escribió usted? Claro Cántenle un pedacito ahí para ver si él la oye y lo llama No, pero ¿qué pasa? En el aire, menos Usted la registró ya No, si él me dice que si yo voy la registro Ah, no, pero registrala primero Ay, Dios mío, señores Una internacional, saludos Buenas tardes Hello Hello ¿Usted? Dímelo, hermano Yo sé Dímelo Oye Te estoy llamando ahorita de la florida Por lo menos Yo tengo una de estas Que me pasó a mí Escuchando las canciones de Luis Segura ¿Qué pasó? Yo fui a la cocina Fui a la cocina Puse quechú En el cuchillo En el filo al revés Y me lo pasé por la garganta Y todas las mujeres ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y dónde entra Luis Segura ahí? A Carlos Batista No lo conozco Porque el coño No tiene corbata ¿Y qué le pasó? ¡Ay! No tiene corbata Carlos y la corbata Carlos Yo te estaba esperando con una corbata Con el nudo del duque de Swing ¿Qué es eso? En el logro tuyo No podía traer corbata Porque me dijeron que nadie tenía corbata Sí Era un ambiente distendido ¿Verdad? Opacar ¡Oh! Por eso no me puse yo con rata Ajá Por el nudo de Swing ¿Está bien? No, Swing El duque de Swing Carlos, usted había visto a Diana Diana Phil Porque está con nosotros Encantadísima ¿Era la dueña del episodio? No No, no, no Luce, luce Luce, luce ¿Cómo es eso? Hija del duque de Swing No, no, no Hija putativa de Don Joche Mira cómo Carlos te lo está diciendo Sí, yo entiendo Carlos Estoy preguntando para saber Para no meter la pata Sí, sí Y ahora mismo de la bachata ¿Te gusta? No, tú sabes Yo soy Tim Bachata Yo estoy feliz Muy contenta Honrada de conocer al maestro Don Luis Segura Maestro Luis Segura Claro que sí A Don Carlos no había tenido el placer De conocerlo en persona también Lo admiro mucho Muchas gracias Sé que usted es el más caro Muy caro Si me admira es porque yo sé que admira a los buenos Por eso le admiro mucho Y también le admiro a Don Luis de toda la vida Gracias Y la primera bachata que me gustó Que conocí fue esa precisamente Pena Dios mío ¿Te gustó? ¿Te gustó? Claro Desde siempre Tú eres bachatera Yo le puse Pena marcó toda una generación Sí señor Yo creo que sí Yo creo que sí O varios Y duró una década realmente Sí Pero ahora que está Y en la discoteca La ponen mucho Carlos Ahora mismo Con los 40 Pero yo no me refiero ahora Porque el ahora El ahora Que la pena Sigue con esa vigencia fresca Sí El ahora no es más Que la Que la prolongación De un tiempo En que pegó algo Entonces en los 80 Fue una generación completa Fue un fenómeno eso Que se acodó a esa bachata Así es Sí señor Que tú no recuerdas otra Sino esa 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 fue como la bachata Y hubo más Y hubo mucho más Pero Recuerda esa Y hasta que Hasta que apareció Sonia y Luis Según Y Luis Díaz Con otro tipo de bachata Que se llama Tecnobachata Estaba bateando Y fue una vuelve y rebrota En los 90 Verdad porque se llama Tecnobachata Esa bachata que hizo Sonia con Luis Díaz Que le metieron Unas guitarras eléctricas Y eso Buenísima Hablando de versiones Yo sé Le quiero preguntar Al maestro Luis Segura Si escuchó la versión Que hizo el maestro Pemian San Que la cantó Precisamente Pena La cantó Laura La chica de Tribu del Sol Excelente Sí Hizo una versión Muy bonita en jazz Retro jazz Retro jazz No sé si tuvo La oportunidad de escucharla Esa es una canción Que yo le agradezco tanto Y la quiero Esa es mi segunda Madre Pena Ay 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 Qué linda Aquí estamos nosotros En el especial Bachata del Cabaret A la gloria No sé si usted es la canción 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 Gracias por ver el video.